Los estudiantes en la ciudad canadiense de Quebec continúan las protestas en contra del aumento de las matrículas universitarias. Veamos. Estamos en la provincia de Quebec, en Montreal, una ciudad normalmente tranquila que actualmente en las noches se ve convulsionada por el sonido de las cacerolas y los cantos propios de un despertar político ciudadano. Son 106 días de huelga estudiantil en una ciudad donde las matrículas anuales son de las más bajas de Norteamérica. La noción de que otras personas la tienen peor es una idea sin sentido. La realidad de costos universitarios y deuda estudiantil es muy seria. Desde que pasaron ley 178, la chispa se encendió y cada vez más personas suman a la de las matrículas su propia indignación por casos de corrupción, por la guerra, por la ecología, la contaminación en la comida y otros retos que enfrentan día a día. Miles de personas se toman las calles de Montreal. El apoyo ciudadano le dio más poder a los sindicatos estudiantiles que forzaron a Jean Chogest, primer ministro de la provincia de Quebec, a dejar su posición autoritaria y llamar a una negociación esta semana en curso. En el primer día de las negociaciones se dieron 84 arrestos, incluido Philippe Lepont, un líder negociador. Las posiciones de los bandos en la mesa están radicalmente opuestas. Gabriel Nodot Dubois, dirigente de CLAS, nos habló por teléfono desde Quebec. Ahora tenemos el apoyo masivo de la ciudadanía. Ahora el gobierno comienza a darse cuenta que si no muestra voluntad de ceder, va a perder muchos puntos en la opinión ciudadana. Con la llegada del verano y los turistas, hay mucha presión en el gobierno de Quebec para resolver esta disputa social. Del resultado de las negociaciones que tiene lugar hoy, dependerá mucho más que las matrículas universitarias. Oscar León, reportando desde Montreal, Canadá, para Telesur.